¿Qué tal mis amigos? Hoy vamos a hacer una coreografía de cumbia. Seguramente ustedes han oído este tema, el pan a la cubana, en una versión sonidera. Explicamos dos pasos. Abro y cierro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Siguiente paso. Cuatro colombianos y dos rumbas. Uno, dos, tres, cuatro. Rumba. Uno, dos, tres, cuatro. Y rumba. ¿Ok? Bueno, después de los cuatro colombianos, después de los cuatro colombianos, hacemos uno, uno, dos y dos. Uno, uno, dos y dos. Dos veces. Paseo colombiano. Uno, dos, tres, cuatro. En forma de infinito. Luego a la izquierda. ¿Ok? Termino. Hago rumbas. Hago rumbitas. Hago ocho rumbas. Después nos vamos con zig zag. Cuatro zig zag. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Izquierda. Regreso. Regreso. Y regreso. ¿Ok? Dos cubanos y dos susiquiú. Cubano. Cubano. Susiquiú. Susiquiú. Cubano. Cubano. Susiquiú. Y susiquiú. Guana la cubana. ¿Sabes? ¿Sabes? Ahí. Ahora sí. Hago dos. ¡Hago dos! ¡Gracias! ¡Gracias! los cinco milคน del 그거. ¡Hagado una rueda guana! Porque yo empezó a bailar. Es amor en la cubana. No nos vas a la sanzula. Baila ese ritmo con la pura cefosura. Justo y besa negra que estoy sin pura camina. Porque bailando tú en el pecado te quedas Por esa gracia como igual es tu carrera Baila como buena la cubana Un paso para adelante, yo paso para atrás pero con ganas Baila como buena la cubana El ritmo que se siente, suavoso como jugo de mazana Baila como buena la cubana Y no bailo en la juana Baila como buena la cubana Y seguimos más tóxicos que nunca ¡Adiós! Baila como buena la cubana Baila como buena la cubana Baila como buena la cubana El ritmo que se siente, suavoso como jugo de mazana Baila como buena la cubana Y no baila como buena la cubana Y no baila como buena la cubana Baila como buena la cubana Baila como buena la cubana Y seguimos más tóxicos que nunca Baila como buena la cubana 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 Baila como buena la cubana